Hey que pasa gente bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como pueden estar observando vamos a estar haciendo un reto wey el dia de hoy bueno y sigue la continuacion de los otros videos que bueno he estado subiendo si me hacían daño pues el video terminaba bueno pues hoy seguimos con otra otro reto gente pero este reto lo vamos a hacer en clasificatoria otro reto banda si ahora salto el video va a terminar ok asi que bueno por error o algo porque el boton de salto todavia lo tengo configurado para saltarme bueno no voy a saltar mejor mejor no voy a saltar pero si salto el video va a terminar ok asi que vamos a ver cuanto aguanto wey porque sinceramente no se cuanto puedo aguantar yo creo que si puedo aguantar minimo quiero que comenten que quieren que sea el proximo reto de este tipo porque esto lo voy a hacer una serie ok este lo voy a aprovechar esta serie para hacerla una serie de retos por ejemplo puedo hacer retos despues como si uso botiquin el video termina wey si uso si le disparo a un enemigo el video termina wey o algo asi wey pero ponganme retos ahi interesantes que les gustaria ver y ponganlo asi wey osea si haces esto el video termina si por ejemplo incluso si no haces esto el video termina wey osea si en toda la partida no paro de correr el video termina sabes osea intentalo hacer asi y pues yo voy a intentarlo muchas veces hasta que salga una algo decente o asi porque pues obviamente no voy a subirles un video de 10 segundos donde me paro no osea podria hacerlo wey pero en este caso no quiero que sea asi simplemente quiero por ejemplo lo voy a intentar unas 5 o 10 veces y el mejor intento se los voy a dejar ok y asi wey asi que bueno porque me interesaria escuchar sus opiniones es clasificatoria asi que esto va a estar mas mas complicado gente que la otra vez porque como les digo es clasificatoria y aqui la gente es mas traiger wey osea neta ya me estoy asustando mochila nivel 1 ademas de que ahorita no escucharon ustedes pero traigo musica y ya iba a saltar wey ya iba a saltar es que me estan dando ganas de saltar wey osea neta me estan dando muchas ganas de saltar loco agacharme si puedo eh agacharme si puedo y es que les digo el boton todavia lo tengo ahi eh osea no lo desactive ni nada porque seria como hacer trampa lo que yo quiero aqui es que a mi neta me cueste no darle click al boton sabes osea eso es lo divertido de de esto wey osea que no le presione al boton wey porque neta esto esta muy cañon asi que bueno gente no puedo saltar y neta yo estoy super acostumbrado a saltar gente en todo momento osea yo como que desarrolle una obsesion a a no parar de saltar miren aqui viene uno vale muerto ese gente fijense que como que hasta me concentro mas en la partida el hecho de no estar saltando a cada rato porque como que saltar a todo momento como que si me distrae un poco sabes osea es como que si me quita un poco de de concentracion uy el vato iba super bien wey vale osea neta wey osea fuera de pedo gente puede ser que en algún momento en algún video espero que esten escuchando esto wey puede ser que en algún video yo ni siquiera me de cuenta de cuando salte mientras estoy jugando la partida entonces si pasa eso simplemente el video lo voy a cortar y ya wey eeeh y listo wey osea que pase lo que lo que haya pasado porque la verdad es de que puede ser que haya veces que no me de cuenta eh osea puede ser que en algún momento salte y yo ni siquiera me percate de eso y pues si llega a pasar eso el video simplemente lo cortaría terminaría y y listo wey pero bueno vean 36 jugadores gente no se puede saltar osea básicamente ganar este reto sería llegar al final de la partida eeeh y miren wey para que vean osea yo les voy a decir cual es el número de intentos este es el primer intento wey este es el primer intento wey y bueno yo más o menos le quiero aguantar un poquito wey osea en realidad yo les quiero poner el primer intento osea si yo puedo poner el primer intento lo voy a hacer wey porque quiero que vean este es el primer intento wey que es mi hacía la niña wey osea es que realmente se lo quiero que vean wey y quiero que se lo quede como el primer intento osea ganar este reto sería complicado wey osea ganar más o menos sin saltar wey estaría estaría bueno hay un vato es que en este momento se van a ganar de saltar porque el vato te está pintando y sabes que si no saltas te puedes darle la cabeza super fácil wey como al vato que venía ese vato le he dicho super fácil por lo menos como el vato me está saltando entonces estamos muy pegados estamos muy pegados tengo miedo aquí wey neta osea estos videos se los voy a dejar completitos osea sin cortes ni nada para que vean que si cumplí todo el reto bien osea porque si no puede haber gente que me diga hey wey seguramente hiciste trampa lo que dure wey ya sean 13 minutos 15 minutos y demás wey ok puedo durar lo que tenga que durar wey lo que aguante yo brother y les digo ponganme retos difíciles wey quiero que me pongan retos difíciles neta y y quiero que si wey que me pongan retos acá acá difíciles y les digo cuando inicia el video no puedo decir que intento es debo decir que intento es debo decir que intento y ya wey pero quiero que me pongan retos interesantes wey y voy a intentar llegar algo lejos wey mínimo intentar wey aguantar por lo menos hasta que llegue a un top 20 top 25 wey y hacer lo mejor que pueda osea hacer lo mejor que pueda haciendo el reto no he encontrado nadie más quedaron 23 jugadores y se me hace raro que no hay y la verdad que he tenido suerte para hacer el primer intento porque no he tenido que recorrer el reto todavía en realidad yo creo que puede haber jugadores que ni siquiera salgan mucho wey cuando juegan y wey mira mira ahí hay uno gente entonces quiero que mira ese vato ya salto wey vieron osea la gente también también salta wey mucho por lo mismo de que no quieren que les disparen muy fácil en la cabeza saltan mucho mira wey aquí va uff chaval chavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav We got it Lo único pedazo es que nos llegue alguien de atrás Porque No tengo manera de saberlo Y no tengo silenciador Así que eso es un gran problema Tengo miedo Se movió gente Ya lo vieron, se movió esa casita que está aquí Al lado W Se movió, mira ahí está Ahí lo tenemos, ya lo vieron Está ahí escondido el vato Sal de ahí ratita Sal de ahí ratita Aquí está el borde we Así que hay que tener demasiado cuidado Ahí sigue la ratita Se va a tener que mover we Se va a tener que mover Mira ahí va, ahí va we Muerto gente, GG Ok, 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 ok Vamos a ir por su loot rápido gente El borde viene en Ok, si alcanzamos we Ah mira es que ahí No, 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 la verdad está muy lejos we Pero vamos a ir por su loot gente porque igual lo necesitamos Igual lo necesitamos y Se recuerda que se me partió de la clasificatoria Así que así me gusta más we Hay más tensión en todo eso Así que me gustó Fue uno que lo puse en la clasificatoria we Eso digo ahorita we Pero cuando me maten me empiezan a matar Ya no voy a estar muy feliz Pero bueno, vamos Vamos, tengo dos paredes blue Tengo cinco botiquines Está bien gente, está bien Ya viene el borde gente Aquí viene el borde, aquí viene el borde we Venga, 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 venga Venga chavales, venga chavales Qué buena suerte tiene ese elefante we Parece que salto ahí we Pero en realidad estoy corriendo Solamente es como voy bajando la montaña Por eso hace esa animación Ok Están los dos ahí we Adelante Ok, ok, ok Ok, ok, ok Paciencia gente Respiremos profundo Estoy en zona todavía Así que todavía no hay No hay problema we Todavía no tiene que cundir el pánico Ok, ya viene la zona Ahora sí gente Ahora sí ya puede cundir el pánico we Corre, corre, corre O sea, se me olvida que puedo correr también Sabes O sea, a veces se me olvida que No puedo saltar pero sí correr we Muerto gente Bien, bien, bien Ok No, si ella mató al otro que estaba por aquí we Oh, ya iba a saltar we Ya iba a saltar we Te lo juro que ya iba a saltar we No, 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 no Está ahí escondido we El vato Como un ratón Hay otro escondido ahí we Creo No puedo saltar we Qué horror we No saltar Qué horror es no saltar we Qué horror es no saltar Ok Curarme si puedo we Tengo miedo we Es que neta O sea, neta si quiero saltar we O sea, ya Me está empezando a doler la cabeza we De no poder saltar en esta partida gente Neta we Me estoy empezando a marear Ahí va we Mira qué rata we Qué rata Qué rata gamer we Uff Hermano, hermano, hermano Mira, mira, mira Qué ratita Oh, muerto gente Oh my god 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 Venga, venga, venga Entra al borde Entra al borde Joder Ok Venga Había una mina ahí we Se imaginan que lo hubiera tocado Loco Más has ido Ahorita a volar Ahorita a volar Gracias.